destapar el nivel de conciencia de esos artistas. Muchos artistas no tienen ni idea, ni se imaginan, ni se han planteado de que necesitan tener conocimiento en el aspecto más de la abogacía o del derecho para poder llevar a cabo una carrera musical. Que esto no es un juego, esto no es un hobby. Bueno, hay gente que se lo toma como hobby, pero hablamos para artistas que quieren hacer carreras. Esa conciencia la tienes que despertar tú, ¿no? Entonces ¿cómo se hace eso? Pues mostrándole, mira, si tú estás empezando ahora mismo en ese punto, tú tendrías que estar teniendo en cuenta esto, esto, esto porque si no te puede suceder esto, otro. Yo me he encontrado con gente que tiene dos discos en el mercado y ni siquiera estaba registrado en el AIE, pero es que ni tenía conocimiento de nada ni, o sea, hay una hay un vacío ahí muy grande y creo que ahí es donde tengo que ir.